Enlace Noticias salió a las calles de Barranca Bermeja para saber qué opina la comunidad sobre que se pueda crear en Barranca Bermeja un marihuanódromo. ¿Esto fue lo que opinaron? No, para nada. Se deben crear esas entidades que ayuden a fortalecer la educación y evitar las drogas. Obviamente no se puede legalizar algo que de por sí no se ha legalizado, ¿se entiende? Pero la sociedad lo ha aceptado un poco y eso no me puede conllevar a que se ha aceptado ese tema tan delicado. Sería chévere. ¿Por qué? Bueno, así dejarían de ahogarme con sus olores cuando voy por la calle. Y sería un lugar más sano porque el hecho de que usted no consuma o no lo fume, pero tenga un fumador al lado, lo hace consumidor. Pues sí, yo pienso que sí, para que no exponga porque ellos son consumidores activos y uno que está oliendo ese olor es como un consumidor pasivo. Entonces uno por todas partes lo encuentra, entonces eso como que genera más inseguridad, más cosas. La verdad que los ambientes aquí en Barranca Bermeja, aparte que son mínimos, pienso que estoy en desacuerdo con eso, ya que deberían haber más espacios para los niños, para que se hagan actividad física, unos ambientes más seguros y saludables. No estoy de acuerdo con la idea de marihuanodromo, como lo llaman. A mí no me parece, yo no estoy de acuerdo, porque pues por lo menos hay sectores donde hay niños que salen del colegio y presencian esto, eso es una, no sé, no está bien visto para los niños del colegio. Las opiniones de la comunidad están divididas, unos aseguran que no estarían de acuerdo o que no están de acuerdo y otros que sería una buena opción para que se evite el consumo en diferentes partes de Barranca Bermeja. Gracias. Gracias.